Aquí es Donacero, que se siente la peor que le da muy grande a su mujer. El agua es de todos los poderes. ¡El agua es de todos los poderes! ¡Ay, Dios mío! Los tres jóvenes que fallecieron víctimas de disparos con arma de fuego en dos hechos ocurridos ayer por la tarde en Ciudad Obregón, Sonora, fueron identificados plenamente por sus familiares, quienes señalaron que se dedicaban a actividades del narcomenudeo. En el primero de los hechos, ocurrido a las 19.15 horas en las calles Guadalajara y Ciudad Victoria de la colonia Sostenes Valenzuela, conocida también como 410, fallecieron Daniel Roberto Valenzuela Ramírez, de 24 años de edad, originario de esta ciudad, y Andrés Enrique Ozuna Barrón, de 19 años de edad, el primero de la colonia Hidalgo y el otro vecino de la Nueva Palmira. Según el peritaje, fueron agredidos de frente cuando circulaban en un vehículo Sedán Corolla Toyota, de color blanco modelo 2008. En el interior de la unidad, agentes de la Policía Estatal Investigadora localizaron una bolsa conteniendo 50 gramos de marihuana, así como cerca de 40 envoltorios conteniendo marihuana, cocaína y cristal, además al conductor Valenzuela Ramírez, se le encontró entre sus ropas una pistola tipo escuadra calibre 22 milímetros. En el segundo hecho ocurrido a la misma hora, pero este en calles Tabasco y 400 de la colonia Las Palmas, la víctima fue identificada como Edwin Guillermo Lerma Aispuro, de 16 años de edad, con domicilio en la colonia Nueva Palmira, de esta ciudad, quien tripulaba una motocicleta itálica color rojo. De acuerdo a las primeras investigaciones, los agresores viajaban en una camioneta pick-up color negro, desde donde los desconocidos le dispararon con un rifle R-15. Para Noticias Monitor, Alfonso Pliego.